Quiero ser de ti Jesús, abra mi camino, cambia mi destino, dame de tu luz Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti Quiero cantar para ti, quiero vivir por ti Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero encontrarme contigo Mi corazón herido, cansado y abatido, cama de tu alivio Quiero ser de ti Amado Señor Sin ti estar vivo no tiene sentido, dame de tu amor Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti Quiero cantar para ti, quiero vivir por ti Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado Quiero ser de ti mi Señor Soy de ti Oh 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 Porque quiero Quiero entregar Quiero entregarme a ti Quiero vivir por ti Porque quiero, Señor, caminar en tus pasos Moverme a tu lado Quiero ser de ti Solo quiero ser de ti 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 Quiero ser de ti